La Poesía Terrible por la bota Malparida y malnacida en Septentrion Cuando nombro la poesía, nombro al hombre A dos versos en los pechos de mi madre A un primer cigarrillo de estudiante Y a un borracho tambaleándose en la calle No todos los domingos son Para el descanso no son Y en un domingo una ave nuestra y hermosa se marchó Y yo sentí los tremendos aletas En el frío, plenilunio, el dolor Nombro a Whitman, a Neruda y a Vallejo Y al verso escrito en la pared de una prisión Nombro a un río preñado de canoas La traicionada poesía de Andrés de Don Nombro a Rafael Alberti y su poesía marinera Nombro a Hernández y a García Lorca Y al humano evangelio de Ernesto Cardenal Nombro a Gabriela, la de Chile Y al verso sencillo de Martí Nombro al ave que nos trae un parabien Los nombro a todos cuando le canto a la vida Y a la morena poesía de Guillén Cuando nombro la poesía Nombro al hombre Corazón solidario, mano amiga, amai Cuando la no, también me aturdo y lloro Por nuestro principal recurso natural No renovable Cuando nombro la poesía Nombro al hombre A soledad Con su ramo de rosas Y ya un vuelo triunfado de mariposas Sobre un pueblo que canta en sol mayor Sobre un pueblo que canta en sol mayor Nombro a la piel florecida de mi tierra Y a la paz sustentada en el arado Nombro al camino donde duerme la esperanza Y a la espiga besada por un viento latinoamericano Nombro al camino donde duerme la esperanza